Un minuto con Yolima Muriel de la Asociación de Productores Agropecuarios del Putumayo, una de las 22 organizaciones de este departamento que participaron en nuestro diplomado. ¿Qué lecciones le dejó esta experiencia formativa? Aprendimos que la apuesta está por el sector solidario, que definitivamente tenemos que unirnos y queremos sacar adelante todos nuestros proyectos y aprovechar el espacio en estos momentos que nos está dando el gobierno, donde se está dando un realce precisamente a este sector solidario, porque a pesar de que de pronto lo conocíamos, de que sabemos que ha estado presente siempre con las cooperativas de transporte, con las cooperativas de ahorros, pero realmente la parte asociativa, la parte agropecuaria, pues ha sido un poco mínimo la participación. Entonces esperamos seguirnos fortaleciendo, esperamos seguir tejiendo redes en nuestros territorios, esperamos seguir participando de todos estos encuentros y muchas gracias por habernos tenido en cuenta en la gran región del sur de Colombia. Vamos a fortalecer a través de la asociatividad solidaria toda la producción de la región surcolombiana.